¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que muy bien y muy contenta por estar en un nuevo video con ustedes y en esta ocasión les voy a presentar qué hay en mi Blu Blender o mi esponjita económica pero si quieres saber qué hay dentro de mi Blu Blender, quédate a ver este video Ok, mejor me quité los lentes porque dije, este maquillaje no se alcanza a apreciar tan bonito que está el día de hoy me encantó, en serio, y no saben con qué sombras me lo dicen me dicen con unas sombras bien económicas que son las de Adara París es más, déjenme, les voy a prender la luz para que alcancemos a visualizar mejor este maquillaje Tengo que apoyarme obviamente en unas sombras mates para hacer lo que es las sombras de transición que son estas que están aquí en la orilla pero hay más, la pigmentación de estas sombras es brutal apenas usé hoy todas mis sombras porque nada más había utilizado esta blanca que esta es en el color 1, esta es en el color 17 que es justamente la que traigo aquí abajo y esta es en el color 3, la que traigo justamente aquí y la que es color 15 que es justamente la que traigo aquí y las traigo puestas desde las 9 de la mañana que me fui a trabajar se me faltó el aire porque me fui corriendo por ellas hasta ahorita que ya son las 6 de la tarde y entonces espero ustedes vayan a ver estas esponjitas si ustedes quieren ver este look de maquillaje no se olviden de dejarme sus likes y sus manitos de arriba para que yo sepa que les gusta este maquillaje y esta ceja definitivamente no me gustó me faltó mi lapicito de cejas ahorita lo voy a echar en mi cosmética porque siento que me quedó muy tosca pero bueno vamos a empezar a abrirla la historia de esta esponjita quiero decirles que esta es de la marca Duo la marca Duo hace pestañas y hace pegamentos para pestañas que son buenísimos buenísimos y me encantan las pestañas igual esta esponja es la primera vez que utilizo esta marca porque siempre ando conmigo de esponjas buscando la mejor y obviamente la más económica porque yo siempre les he dicho yo estoy anti gasto anti así como que el lindo lo he echado a perder y tirado a la basura no me gusta pero en este caso la verdad es que siento que si fue como que un epilfei creo que si se dice así bueno un error mío porque la verdad es que esta esponjita yo me la llevo de para mi trabajo me encanta mucho lo que son estas esponjas pero ahorita últimamente he estado utilizando las esponjitas de cuadritos como los quesitos que son desechables para maquillarme y irme a trabajar esta esponja cuando la mojaba se hacía grande y se seguía expandiendo pero si nos hacemos un acercamiento más y aún no me arreglo las uñas disculpenme ahorita termino este video me las arreglo se los prometo entonces como les comentaba que mi esponjita vean ha tenido mucho tiempo ya conmigo yo creo que tiene como un año yo las dejo un poquito más yo sé que se tienen que retirar antes pero como esta materia de arriba para abajo la mojaba no sé el día lunes y yo trabajaba de lunes a miércoles en esos tiempos fue cuando se me empezó a echar como que a perder y empezarle a salir mo yo pensé la verdad en un principio que era delineador de si a lo mejor es delineador se le quedó pero cuando empecé a rascarla ahí se me alcanza a ver la empecé a rascar para quitarle según el delineador vi que la esponja se venía entonces dije no eso ya no es delineador eso es mo yo creo y entonces se empezó a llenar toda de mo y pues ya la base ya no le salía mientras les platico eso la voy cortando entonces vean es más aquí si se alcanzan a ver esos puntitos todo eso se llenó de mo porque les digo desde la mañana que la traía hasta la noche o sea hasta la tarde y no era hasta la tarde yo creo hasta el o sea de lunes a miércoles la tenía haciendo mi cosmetiquera no la sacaba y yo siento que eso fue lo que hizo que les salía de mo porque yo en sí lavo mis brochas cada semana y no la saco que asco no la saco ya de mi primera esponja no me salió está cochinada pero quiero que vean esto es como que toda la base concentrada o sea yo la lavaba bien quiero pensar esta fue la última vez que ya lo usé y ya no la lavé pero todo esto está lleno de base aquí en la orilla también tiene base de este otro lado también tiene tiene base y aquí está también la base entonces pues no no tiene como que gran cosa vamos a partirla así y es que me da un no sé qué porque esta base se la congo a mi cuñada y y me salió muy buena les digo salió suavecita y muy buena ahorita ya compré unas y me han salido súper buenas entonces no he ido a comprar voy a ir este domingo ahora sí porque este domingo que pasó no pude ir le voy a decir a mi papá que me acompañe y tener ahí como que sea de reserva porque pues no no tiene gran cosa no tiene nada tener ahí como que de reserva mis otras esponjitas que son de esta marca de la marca May y les he dicho que está esta esponjita como tipo Max Run y trae un ay como que porque tiene un hoyito yo creo que es para que respiro para que salga como que no sé no sé no lo había visto tenía otra esponjita igual que me ha encantado y últimamente mis últimos videos las han visto y este tipo de esponjitas tenía como 5 de estas creo y les digo son las que he estado utilizando y sí creo que eso es todo lo que hay en mi esponjita creo que es el video más corto que vamos a ver en la historia de dulce de los videos porque me encanta hablar pero bueno no se les olvide de regalarme un like suscribirse si no están suscritos comentarme aquí abajito seguirme en mi instagram por si no me suben me siguen y recuerden que estoy viendo videos que son jueves y domingo a las 4 de la tarde no se les olvide que si quieren ver este maquillaje en acción y bien fácil no se les olvide de comentarme aquí abajito yo les mando un beso enorme y que bueno que no salió nada en la esponjita y ahora si esto ahora si después de semanas estará ahí botada y alzada porque también tenía polvo ya se puede ir a la basura bye